Pollo en bosque con pepacho Tiene tres días que salió Pollo en bosque con pepacho Tiene tres días que salió Los sirpias quedó en el rancho Y bailándome lo encontré yo Los sirpias quedó en el rancho Y bailándome lo encontré yo ¡Ay no más papá, Domingo! ¡Fuera, fuera compañero! ¡Ay no más! ¡Ay no más papá! ¡Ay no más papá! ¡Ay no más papá! ¡Ay no más papá! Lo que me dijo competacho Que le dice Sarro Silvia Lo que me dijo competacho Que le dice Sarro Silvia Yo sé que son las peñas y rancho Y que me deje gozar la vida Yo sé que son las peñas y rancho Y que me deje gozar la vida ¡Fuera, fuera! 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 Gracias por ver el video.